El programa Chile Crece Contigo que se desarrolla en nuestra comuna convocó a diversas oficinas municipales e instancias gubernamentales vinculadas a la creación de políticas locales en favor de la niñez para participar de un encuentro y proyectar el trabajo anual en esta materia. Esta es una jornada de trabajo principalmente para poder considerar aquellos procesos en la incorporación de la política local de infancia, por lo cual es importante hacer un trabajo metodológico en conjunto con la idea de poder aunar criterios con profesionales vinculados justamente a infancia. El área infancia de la comuna está compuesta por las oficinas de Previene Infancia, Protección y Derechos y el propio Chile Crece Contigo, todas ellas vinculadas a la dirección de desarrollo comunitario y parte esencial de la gestión municipal. Hay centros de salud municipales y dependientes del Servicio de Salud Metropolitano Central, algunas redes que tienen que ver con el trabajo con infancia y del buen trato y oficinas municipales que también trabajan con el niño, niña y su familia. Se espera que en los próximos años exista en Maipú políticas locales capaces de promover transformaciones e implementar la Convención de Derechos del Niño en el espacio comunal. Gracias por ver el video.